La diferencia principal es en algunos jugadores que marcan la diferencia todavía hoy en el fútbol argentino, que son quizás menos por la posibilidad que tiene de emigrar constantemente el futbolista, pero son irremediablemente de una categoría superior al Nacional B. Se ha emparejado mucho, que ha crecido notoriamente porque la calidad de las canchas es de la misma que en primera y porque el trabajo se fue profesionalizando cada vez más. Entonces la brecha se ha cortado, pero sigue habiendo una diferencia que la marcan, entiendo yo, los jugadores de jerarquía. Si bien en primera hoy hay 30 equipos y se han intercambiado en cuanto al Nacional B, elencos que han estado en primera división, yo entiendo que la ilusión que tiene el hincha del ascenso es permanente cada vez que se inicia un torneo y es imposible negarle esa imagen de ver al equipo llegar a primera división. Y los equipos de primera, hay muchos que más allá de que el hincha lo puede desear, saben que permanecer ya es importante y sostener la categoría. En cambio en el ascenso nosotros estamos jugando un torneo donde transcurre todo el año y hay 22 equipos y desde el inicio todos tienen la ilusión de llegar a primera, lo que significa que cada partido de local sin la presencia de los hinchas visitantes se torne como una final. El hincha lo vive con mucha pasión en el interior, Tucumán no es ajeno a lo que puede expresarse en otras ciudades representativas del país como La Plata, Rosario, Córdoba y es exigente, al tener la posibilidad de verlo solamente cada 15 días a tu equipo, el hincha cuando está de local desea solamente el triunfo y no mira otra alternativa. Y en el caso de Atlético es un equipo que siempre se ha preparado para subir a primera, entonces la vara siempre es alta y el desafío que tenemos nosotros en este momento nos encanta porque sentimos que estamos preparados y que tenemos un plantel en condiciones de pelear el ascenso.